La Sultana del Sur Choluteca se viste de gala con la instalación del Congreso Móvil este día, especialmente en la Universidad Católica de Honduras, donde se han abordado temas de mucha importancia. El presidente de este Congreso Nacional, Mauricio Oliva, le ha dado la bienvenida a los 128 diputados. Quiero abrir brazos y abrazados a todos y a todas. Siéntanse con ellos, esta es nuestra casa. Nos emociona recibirles porque han llegado a ustedes que en un muy buen momento han llegado a ustedes justamente cuando es la hora del sur. El objetivo primordial del Congreso Móvil este día en Choluteca ha sido la premiación a los 18 mejores maestros, dentro de los cuales Choluteca también tuvo su representación. También ha visitado esta ciudad el presidente Juan Orlando Hernández, quien le ha expresado a los diputados todo su apoyo y sobre todo le ha compartido interesantes temas que vienen a beneficiar a la bella República de Honduras. 391 kilómetros entre Puerto Cortés y el suelo de Honduras a la parada. De la parada a la democracia, 420 kilómetros. Cuando se despliega ese potencial, mucha gente del mundo abre sus sueños con mi abrazación. Hoy tenemos que sembrar a la base como generación de lo que tiene que ser la construcción de todo este aparato, de comunicaciones, de carreteras, de aeropuertos, de milagros. Mientras tanto, el diputado Esdras Amado López ha expresado que él fue uno de los principales gestores de que el Congreso Móvil estuviera en Choluteca y que se siente muy alegre porque él mismo ya se está realizando. Desde Notifides lo invitamos a fomentar una cultura por la paz. Este es un reporte de Juan Gabriel Mendoza.